Bueno, regresamos al país. Teporte de ríos, casas inundadas, cortes de ruta y una persona muerta. Es el balance del sistema frontal que afectó con fuerza a la región del Bío Bío. En Monte Águila, 150 viviendas quedaron anegadas por rebalse de canales. Los detalles en el informe de Gustavo Gallardo.